¿Crees que Hunter va a ganar? Razonablemente, pero si no, pido ese revólver de última moda que tiene. ¿Seguro que puedes? Se siente bien estar en esta era otra vez. ¿No lo crees? Bueno, no te encariñes. Es algo que siempre me estoy diciendo. Pelearé por el Sheriff Palmer. ¿Cómo sé que cumplirán su palabra? El Sheriff Palmer es el mejor. Él debería estar en la calle. El Sheriff Palmer es el por lo que se hiciera. ¿Qué? ¡Gracias! No, no, no. ¡Giferson! ¿Está bien? Sí. ¿Le disparaste a alguien por mí? Sí, de nada. No creo que esto haya terminado. Oh, no. Nos encontraron.